Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Mr. Contraintuitivo. Soy Jesús, sabéis que aquí hablo de psicología y finanzas personales, y hoy vamos a tocar un tema que me parece muy interesante, que llevaba tiempo queriendo traer al canal, y que lleva por título La masculinidad tóxica no existe. Es algo que hacía tiempo que quería tocar, yo creo que porque vivimos en un momento en el que la figura del hombre, la figura masculina, ciertamente recibe ataques sociales muy muy fuertes, muy muy injustificados a menudo, en favor de un supuesto discurso de igualdad, que bueno, analizaré ahora en este tema, que bueno, puede ser políticamente incorrecto o no, según se mire, pero que desde luego me parece importante, desde el punto de vista de la psicología, sin lugar a dudas, toda vez que el declive de la salud mental masculina específicamente, en general, pero específicamente en el hombre, es más que notorio, desde la década, diría, de los 60, de los 70 en adelante, y bueno, pues me gustaría un poco tocar este tema, analizarlo, para ver si realmente existe ese concepto de masculinidad tóxica o no, y daros un poco mis impresiones al respecto, para ver qué opináis, como siempre, desde el punto de vista, pues quizá un poco disidente, si tenemos en cuenta el discurso socialmente aceptado, pero creo que bastante común, si tenemos en cuenta, pues, lo que se comenta, como siempre, desde la evidencia científica o desde el sentido común, diría yo, pero bueno, vaya por delante, que este es un vídeo, sobre todo, de opinión. Entonces, la masculinidad tóxica, este concepto del que se habla mucho últimamente, tiene como objetivo darnos esa idea de que el hombre, por el mero hecho de serlo, es decir, por el hecho de que tú, que estás viendo este vídeo, seas un hombre, pues ya partes como una especie de pecado inicial, ya eres presuntamente culpable de ciertas características que son inherentes al género masculino y a lo que hemos entendido como los roles de género masculinos a lo largo de la historia. Se presenta una narrativa en la que a lo largo de los últimos, principalmente los últimos dos milenios, pero desde siempre, el hombre ha sido como un opresor de la mujer y es presuntamente malvado por ello cuando expresa ciertas características, ciertos roles que se asocian con la figura masculina. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que esos roles masculinos desaparezcan en favor de otros que supuestamente favorecen la igualdad y el bienestar y la paz social. Algo totalmente aberrante desde el punto de vista, ya os digo, de la psicología, ahora lo tocaré en detalle, pero bueno, que ciertamente ha tenido y tiene mucha popularidad este término de masculinidad tóxica que viene a definir, pues ya os digo, esos rasgos exagerados del macho alfa, del hombre chungo y que de alguna manera ha generado, al menos desde mi punto de vista, ha generado ciertamente una crisis de identidad en la población masculina occidental que no sabe muy bien por dónde tirar en este mundo en el que o apoyas las causas de la igualdad de manera ciega o básicamente eres un machista y despreciable. Entonces, bueno, es un término, el de masculinidad tóxica, que por increíble que parezca, es un término propio de la psicología, lo cual es todavía, en mi opinión, más aberrante. El hecho de que una ciencia avale este tipo de discursos ideológicos es cuanto menos turbio. Pero bueno, existe en la psicología, podéis buscarlo, si hacéis, ya os digo, una búsqueda rápida por internet, encontraréis que el término masculinidad tóxica se define dentro del ámbito de la psicología y yo que estoy estudiando la carrera de psicología, os puedo decir que se aborda como parte del corpus, del programa, digamos, del currículum que todo universitario tiene que ver en España, por lo menos. Lo cual es bastante triste también. Entonces, me gustaría analizarlo con un poquito de, independientemente de que yo tenga mi opinión y la exprese aquí, pues me gustaría analizar un poquito qué es lo que parece haber detrás de este término en relación a la psicología, cuando hablamos de masculinidad y feminidad. En términos absolutos, no es un hombres contra mujeres, no es masculinidad contra feminidad, porque no hay ese versus. Ese versus, esa lucha entre hombres y mujeres es totalmente inventada y totalmente falsa. No existe, nunca ha existido. En realidad somos diferentes. Lo dice, podemos hablar de un montón de disciplinas científicas que reconocen que esto es así, que el hombre y la mujer no son iguales. Lo sabemos todos desde una perspectiva de la biología, pero está clarísimo desde la psicología evolutiva, por ejemplo, porque qué sentido tendría que hubiéramos evolucionado en hombres y mujeres si la naturaleza bien podría haber solucionado con un único ente hermafrodita. Pero no es así, somos distintos y complementarios, no contrapuestos. También desde la teoría de la personalidad, que analiza las diferencias entre los hombres y las mujeres, las mujeres son aplastantemente, en su mayoría, os hablo de, si cogéis una muestra al azar de mil o de un millón, me da igual, de mujeres, pues encontraréis que dentro de ese grupo hay una mayor tendencia a la sociabilidad. Por eso las mujeres a menudo tienden a elegir, cuando lo hacen libremente, profesiones más relacionadas con el ámbito social. Eso no es malo ni bueno, eso simplemente es. En el caso de los hombres, pues tenemos marcadores, dentro de la teoría, insisto, de la personalidad, que no tiene nada que ver con el término general, marcadores de responsabilidad mucho más contundentes y claros que en el caso de las mujeres. Responsabilidad entendida no como que unos somos más responsables que los otros, en el sentido de ser un irresponsable, sino del modo de abordar la vida y de desarrollar nuestras personalidades. Somos, insisto, diferentes y complementarios. El modelo que se presenta, en el cual hay una pelea, tiene poco sentido también desde el punto de vista de la psicobiología del desarrollo. Si miramos el desarrollo del cuerpo humano, del hombre y de la mujer, comprobaremos que hay diferencias muy notables. Hay muchísimos parecidos, pero hay niveles, por ejemplo, en cuanto a hormonas, por poner un elemento rápido y diferenciador, que son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Por lo tanto, la igualdad, entendida como vamos a modificar al hombre en su comportamiento para que resulte un mundo más igualitario, no funciona. Porque lo que sucede cuando inhibimos, de alguna manera, los comportamientos que son inherentes al individuo, generamos problemas. Esto sucede con cualquier tipo de animal. En los estudios que podéis ver sobre condicionamiento, lo mismo sucede con las personas. Por eso, cuando intentamos hacer una injerencia social en el comportamiento del hombre, con este concepto de masculinidad tóxica, lo que generamos es un declive en la salud mental de los hombres, que se ha visto y que se ve en las estadísticas que queráis. Podéis ir a mirar las tasas de suicidio, podéis mirar los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, en la población masculina joven, y comprobaréis que es un tema muy, muy problemático, por el cual mueren muchos hombres cada día, y que, sin embargo, no tiene mucha relevancia desde el punto de vista social y especialmente a la luz de otros temas que, siendo problemas, tienen muchísima más repercusión. Entonces, iniciar el discurso este de masculinidad versus feminidad no tiene ningún sentido, el mundo no sería mejor si todo el mundo se comportase de manera femenina, y lo mismo a la inversa. Somos diferentes, somos complementarios, y eso nos hace estupendos como especie. Nadie debería tener el objetivo de alcanzar una igualdad forzosa en el comportamiento, porque significaría convertir a las mujeres en hombres y a los hombres en mujeres, y eso no funciona. Para poner un poquito el colofón a eso, os animo a mirar los estudios que hay, también en relación a, pues a lo mejor, gemelos, que se intentó revertir su género hacia lo contrario. Pues imaginaos, naciste hombre, pues intento convertirte en mujer, y viceversa, y ver qué tal resultaron en el largo plazo esos casos, que normalmente acaban en depresiones brutales, suicidios, problemas de, bueno, terribles, o sea, vidas realmente miserables y disfuncionales. Vale, hablando un poquito más del tema, ahora que ya hemos situado que los hombres y las mujeres, aunque parezca una novedad, no somos iguales, pues ni deberíamos serlo, vamos a ver por qué yo creo que la masculinidad tóxica no existe. Y cuando digo masculinidad tóxica, me refiero también a la feminidad tóxica. No existen esos conceptos. Lo que existe es gente masculina, gente más o menos femenina, y luego gente tóxica. Eso va por otro lado. Yo creo que lo que se define como tóxico, imaginaos un hombre que maneje a todas las mujeres como si fueran un objeto. Pues ese hombre no es que sea tóxico, es que es idiota. Y lo mismo sucedería con una mujer. No tiene nada que ver con la masculinidad. Es decir, no por yo acercarme más a lo que, como, vamos a decirlo, como animal, como ser, de alguna manera me desarrollo para ser, es decir, las características que serían propias de un hombre, o propias de la masculinidad, o propias de una mujer, y propias de la feminidad, no tienen nada que ver con que se desarrollen esas cualidades, esas capacidades, esas habilidades, o esas características, esa expresión de lo que somos como especie, con el hecho de la toxicidad. Es decir, si un hombre desarrolla su masculinidad, no va a ser más tóxico. Y esto es un detalle bastante importante y a menudo obviado, yo creo que por un discurso, insisto, social, interesado y tendencioso, que convendría ir parando, o por lo menos convendría ir sacando de la universidad. Masculinizar a la mujer y feminizar al hombre, que son un poco los paradigmas que se están haciendo, tampoco es demasiado útil. Os hablaba antes de los cambios en la salud mental masculina, pero también me gustaría ver, o repasar, las estadísticas de éxito en los programas de igualdad que ha habido en los países desarrollados. Cuando, por ejemplo, el Estado hace injerencias en los tipos de carreras que las mujeres eligen, intentan llevarlas hacia carreras que tradicionalmente se han asociado más con el hombre, en el momento en el que las mujeres pueden elegir, vuelven a atender de manera natural hacia carreras de carácter más social. Y esto no es algo malo, no es mejor ni peor, es simplemente lo normal. Sería como decir, si cogemos una muestra de mil personas, 500 hombres y 500 mujeres, es probable que si buscamos a las personas físicamente más musculosas, o sea, más porcentaje de masa muscular, vamos a decirlo de manera correcta y precisa, serían hombres. Y esto no quiere decir que no haya mujeres que tengan increíbles tasas de masa muscular que superan a la mía con creces. Quiere decir que, biológicamente hablando, los hombres tienden a tener más masa muscular y, por tanto, más potencia física. Y no pasa nada. No quiere esto decir que seamos mejores, ni peores, ni es tóxico el hombre que es muy fuerte en su masculinidad. Por lo tanto, no funciona cuando dejamos libres para elegir a los hombres y a las mujeres. De manera natural se produce lo que se llama paradoja de género. De hecho, os dejaré abajo en los vídeos un documental que me pasaron sobre este tema de la paradoja de género donde se habla de esto, de cómo la tendencia natural es, una vez pasa el periodo de injerencia de las políticas de igualdad, pues al final volvemos a los cauces que hemos tenido siempre desde el origen de los tiempos. Bueno, entonces, desde mi punto de vista, todo esto de la masculinidad tóxica obedece a una agenda política peligrosa que, de hecho, mina las características del hombre y ha generado una confusión social y una falta de percepción de que el hombre también es necesario, si sois hombres y estáis viendo esto y sois víctimas de cierto tipo de acusaciones de masculinidad tóxica, pues tened en cuenta lo que os estoy diciendo, que es una agenda política que busca el pensamiento dicotómico, el enfrentamiento entre A y B para generar una tendencia y ya está. Entonces, con respecto a la información desde la psicología, e insisto en que esto es algo que se fundamenta, psicobiología del desarrollo, psicología evolutiva, desde las teorías de la personalidad, o sea, podéis mirarlo desde cualquier tipo de perspectiva, pero básicamente el hombre, entendiendo su masculinidad como protector, como figura, no protectora de la mujer, no empecemos ya a hacer, por si os había ido la mente a eso, no, 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 como protector, como entidad encargada de proteger. El hombre como proveedor y como una figura relevante en su entorno, y especialmente entre sus pares, y especialmente si sus pares son hombres, encuentra, de hecho, mucho más significado. Y eso tiene mucho que ver con la responsabilidad. Y que no... Yo lo veo bastante claro, porque ya os digo que es un tema que me interesa muchísimo, la depresión y la ansiedad en el hombre, en el hombre menor de 40 años y mayor de 18, y en ese sentido, toda la información que manejo va en esa dirección. El hecho de que un hombre sea responsable, de que asuma ese rol de proteger su vida, entendida como el cuidado, el desarrollo de sí mismo, el bienestar físico, el compromiso, con proveer para sí, o por ejemplo, yo ahora tengo un hijo para mi hijo, proveer para él, para mi familia, no tiene nada que ver con el hecho de que mi mujer provea para su hijo. Puede proveer perfectamente, y yo también. No tiene nada de malo que yo quiera ser proveedor en mi entorno familiar, que es algo que se alinea con la masculinidad tradicional. No es una competición con la mujer, yo lo dije al principio. Son cosas paralelas, no tienen nada que ver. Una no excluye a la otra. Entonces, el hecho de tener relevancia en el grupo, de que se te aprecie, de que se valide el individuo por lo que hace, especialmente los hombres, funciona muy, muy bien. Y podemos verlo desde una perspectiva que le llaman como de soy boy, que quieran ser como estos hombres blanditos, o con pocos valores y con pocos principios, o como, bueno, muchos otros ejemplos. Pero la realidad es que un hombre responsable, un hombre masculino, entendido como comprometido, que se fija metas, que tiene significado en su existencia, que se compromete y que se implica, tiende a ser un hombre muy feliz. Muy feliz en el sentido de, en un desarrollo muy correcto. Mientras que, si nos salimos de esa masculinidad, masculinidad, perdón, que hemos obtenido como un legado a lo largo de generaciones y generaciones, hablamos de milenios de constructo social humano, pues se diluye, se pierde, se deprime, se siente inútil, se suicida. No es una conspiración heteropatriarcal para gobernar a la mujer, ni muchísimo menos. De hecho, la figura del hombre, a lo largo del tiempo, si pensamos en la invención de un montón de elementos que han servido para la liberación de la mujer o para la entrada de la mujer en el mercado laboral, usualmente encontraremos que fueron hombres quienes desarrollaron eso. Id a ver las técnicas, por ejemplo, para la gestión del dolor durante el parto y comprobaréis que hay muchísimos ginecólogos, la mayoría, de hecho, detrás de eso. Diréis, bueno, es que en ese momento solo investigaban hombres. No es cierto, no es cierto. El hecho es que, bueno, ha habido una serie de avances científicos que si el objetivo fuera hundir a la mujer, no se habrían hecho, se le habrían mantenido en esa cárcel heteropatriarcal que se nos quiere vender. Pero no es así. Por lo tanto, la igualdad no tiene nada que ver con oprimir la masculinidad tóxica. Esos valores de los que yo hablo, que se identifican con un hombre fuerte, un hombre masculino, un hombre capaz, preparado, con actitud, con carácter, sofisticado, comprometido con sus valores. Entonces, ¿qué tiene eso de tóxico y malo para el mundo? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál es la toxicidad de eso? No tengo respuesta. No existe la masculinidad tóxica. No existe la feminidad tóxica. Los rasgos propios de una mujer. Antes decía, imaginaos una mujer que es una magnífica dinamizadora social, que expresa, de hecho, esas características propias de la personalidad habitual, no exclusiva, pero habitual, en una mujer. ¿Qué tiene de malo? Que sea un excelente enlace social. Nada de malo. No es tóxica esa feminidad. Señalamos la masculinidad tóxica, como digo, por un interés político, por una ideología. No tiene nada que ver con la realidad. Lo tóxico, ya os digo, que va aparte. No hay, por tanto, feminidad tóxica tampoco. Sería como decir, bondad perversa o riqueza pobre. No tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, la expresión de la masculinidad, entendida como todo eso, que son una serie de marcadores del comportamiento, que están analizados y que podéis ver, como os digo, insisto, y da la teoría de la personalidad y lo veréis, veréis que es positiva para el individuo. Lo mismo sucede con la expresión de la feminidad. Vamos a verlo con un ejemplo muy habitual, que es por qué hay tantas mujeres en puestos de relevancia que cuando tienen hijos deciden abandonar su carrera o hacer un lapsus en su carrera y dedicarse a ellos. No entiendo por qué eso es algo malo. Si una mujer ahora decidiera, en el mundo actual, que no quiere trabajar y que prefiere dedicarse a sus hijos, pues sería socialmente cuestionado, como mínimo. Y eso es perturbador. Eso sí que es quitar libertad a la gente. Y no digo que una mujer no pueda ser una excelente CEO, como de hecho las hay, o que uno pueda comerse el mundo y superar a todos los hombres del planeta en riqueza y en capacidades. Y yo me alegraré un montón si libremente lo decide. Si libremente lo decide. Pero lo mismo vaya para la masculinidad y para la feminidad. Va aparte. La expresión de esas dos características es positiva para el individuo. Ser una persona decente es positivo para el individuo. Son obviedades, pero en esta dicotomía, en esta pelea interesada de hombres contra mujeres, en las que si quieres expresarte como un hombre y ser fuerte y ser capaz entre tus pares y validarte y lograr objetivos y estar centrado, pues parece que eres culpable. Mientras que, si tienes un comportamiento que tradicionalmente no se asocia con el hombre, entendido como esa idea que tenemos en el imaginario social de masculinidad, entonces tenemos que victimizarte y tenemos que decirte que sí, que tú también vales y que tú eres excelente, a pesar de que no estés comprometido con nada, te dé todo igual y seas un entero y responsable. Eso no tiene nada de positivo. Y mucho menos para los hombres. Por eso lo estamos viendo, que hay también una tremenda, tremenda vinculación entre gente que no tiene ni oficio ni beneficio y malestar en salud mental. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas y a ellas me remito. Os las dejaré todas, como digo, abajo para que podáis examinar la evidencia en la que baso todo esto. Por lo tanto, yo diría que no debemos caer en culpabilizar al hombre, decir masculinidad tóxica, y culpabilizar al hombre por ser quien es, del mismo modo que no podemos culpabilizar a la mujer por ser quien es. Dentro de eso hay un montón de, entre blanco y negro, hay una increíble escala de grises en los comportamientos, pero hablamos siempre de tendencias generales. ¿Y todo esto es un debate actual, ya para cerrar el vídeo, o es un debate interesado? Yo creo que es un debate totalmente interesado y totalmente manipulado. Si nos vamos a ver, y me remonto ya muy atrás en el tiempo, nos vamos a ver la moral de Kant, por ejemplo, comprobaremos que hay referencias a uno actúa como cree que si todo el mundo actuase de la misma manera, sería bueno para el mundo. Esa expresión de la moral no tiene nada de masculino ni de femenino, es una discusión bastante sofisticada a la que podéis aproximaros, pero si no, también podéis ir a las reglas percibidas como sociales y justas, si queréis verlo desde la psicología de Piaget, que es un autor que estudia el desarrollo moral en los niños y que llega a la conclusión precisamente de que existen eso unas reglas y unas normas sociales que son percibidas, unos comportamientos que son aceptables y otros que no lo son, que no tienen nada que ver con la toxicidad en el género masculino ni femenino ni nada que se le parezca. Las personas son masculinas y femeninas, desarrollan sus comportamientos y los aprenden en un contexto social que muchas veces no solo es social sino que tiene muchos factores biológicos que no son controlables. El ambiente sí es controlable y el input social, pero los factores biológicos no lo son. De manera que, por mucho que intentemos que una... yo qué sé, veía el otro día pues una mujer compita con... si mezcláramos en una carrera de fondo, yo qué sé, de 100 metros lisos, vamos a poner a hombres y mujeres y lo mezcláramos, estaría claro que el resultado no sería justo porque lo normal, no digo que una mujer no pueda ganar, pero lo normal sería que lo ganasen los hombres por una cuestión biológica. Y negarlo es forzar una igualdad y crear esa dinámica lo que hace es frustrar a un montón de mujeres que merecerían competir en igualdad de condiciones. De manera que, contraintuitivamente, y de ahí el nombre del canal, queriendo ser anti-masculinidad tóxica y anti-feminidad tóxica, lo que generamos con esa pretendida igualdad es menos libertad y generamos un fenómeno que en psicología se conoce como reactancia psicológica. Es decir, la gente se rebota contra eso y lo que vamos a lograr es justo lo contrario, que es el clima que tenemos ahora de crispación y de malestar por no permitir que se produzca una expresión natural del ser y de la personalidad según el género de la persona, según el sexo de la persona. Yo creo que el hecho de que haya una masculinidad marcada, que los hombres tengan referentes y que lo sigan, que tengan esa fortaleza, ese vigor, esa resiliencia, no tiene nada que ver con que las mujeres no tengan sus características que también las tienen y son fantásticas y dentro de eso, pues ya os digo, una increíble escala de grises de una persona a otra porque todos somos diferentes, no tiene nada de malo que haya esa expresión natural del ser, que yo creo que es algo positivo, justo y esa masculinidad, si sois hombres, abrazar ese modelo de compromiso, de fuerza, de, digamos, tener unos valores, tener unos objetivos, ir a por ellos y validaros, os va a venir fenomenal. Ser diferentes nos hace geniales y nos complementamos y en este mundo en el que no se aprecia la masculinidad, bueno, pues mandar un saludo a las mujeres que estéis viendo el vídeo porque seguro que a algunas os interesa verlo, pero a los hombres que estéis sufriendo por eso o que de alguna manera nos sentimos, yo también a veces, avasallados por esta sociedad que pretende decirnos que no está bien expresar lo que somos, pues deciros que no, validaros completamente y animaros a expresar esa masculinidad que no es tóxica, que en todo caso es positiva, es justa y sobre todo lo que el mundo necesita. Y nada más. Como siempre, os agradezco que dejéis un comentario con vuestras impresiones, espero que el término masculinidad tóxica lo eliminéis de vuestra base de datos de información si sois estudiantes de psicología o personas interesadas en la psicología, que supongo que será caso si estáis viendo este vídeo, pues os animo a que os revolváis contra esa dinámica que nos quieren vender de hombres contra mujeres y ya lo creo yo que alcanzaremos un grado de libertad y de igualdad muy superior cuando dejemos atrás estas tonterías que ya os digo que están absolutamente superadas desde la ciencia y yo creo que desde el sentido común. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, un saludo y hasta la próxima.